La concejala delegada de Hacienda, Elvira Jiménez Bueno, ha hecho público esta mañana el informe de morosidad del Ayuntamiento de Chipiona, elaborado por el área económica del mismo y que refleja 60 millones de euros en deudas. Elvira Jiménez lamentó esta situación económica que consideró herencia del anterior equipo de gobierno y a la que el Partido Popular manifestó tendrá que hacer frente los siguientes cuatro años. También comunicó que con esta situación económica es imposible hacer frente a muchas de las necesidades de los ciudadanos, como becas y ayudas al alquiler. Por otra parte, la concejala también informó que hoy mismo ha llegado al Ayuntamiento una notificación de la Seguridad Social en la que se da cuenta de la deuda de 26 millones de euros. También será necesario devolver medio millón de euros al gobierno central por subvenciones de obras no ejecutadas que deben ser devueltas. Elvira Jiménez ha dicho que ello se debe a la mala gestión económica del anterior equipo de gobierno. Esta deuda, por mucho que se empeñen en decirnos, procede del año 2000. En el año 2000 no gobernaba el Partido Popular, sino que desde el año 2000 hasta el año 2011 ha gobernado el Partido Socialista y esa deuda procede de la anterior etapa en la que gobernaba don Manuel García y doña María Naval Zarazaga. Lo mismo podemos decir si queremos hacer alusión a determinadas deudas es que hoy nos ha llegado una notificación de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que se nos comunica que actualmente el Ayuntamiento de Estibiona debe 26 millones de euros a la Seguridad Social. 26 millones de euros que tendremos que afrontar todos los ciudadanos. Esta deuda procede también del año 2000. Y desde el año 2000 hasta el año 2011, el equipo de gobierno que ha estado gobernando nuestro Ayuntamiento ha sido el Partido Socialista. También nos ha llegado otra notificación donde tenemos que devolver medio millón de euros de los ingresos que el Estado nos da anualmente para intentar soportar determinadas obras, determinadas infraestructuras y tenemos que devolver cerca de medio millón de euros que tenemos que reintegrar. De lo cual, podemos decirle a todos los estipioneros que el Ayuntamiento no tiene liquidez para hacer frente casi ni a la nómina a ver cómo somos capaces de devolver este dinero. Y esta situación es la que tenemos actualmente. Diariamente nos llegan muchísimas notificaciones donde se nos dice al equipo de gobierno, en este caso al Partido Popular, que tenemos que hacer frente a esta deuda. Y esto es consecuencia de la mala gestión del Partido Socialista, de la mala planificación y del descontrol. Por su parte, Alicia Valdés, cargo de confianza, ha replicado las acusaciones del Partido Socialista. Y lo que quiero es acallar los rumores que se están dando de que todos los cargos de confianza son derrotas. Como sabréis, soy de Chipiona, vivo en Chipiona y, vamos, llevo toda mi vida aquí. También traigo mi nómina para que veáis lo que he ganado durante el mes de julio. 670 euros.